Lo que pretendemos es que el Gobierno de Cantabria se involucre directamente en la solución de este problema. Es un gobierno que es del Partido Popular y lo que le pedimos con esta iniciativa es que realice las gestiones que sean necesarias con la Confederación Hidrográfica, que también es del Partido Popular, para que pongan en marcha las soluciones que ha indicado la universidad. En segundo lugar, lo que le pedimos al Gobierno es que colabore desde el punto de vista técnico, jurídico y económico con el Ayuntamiento para afrontar las soluciones. Y hacemos esto porque los informes que los técnicos municipales han hecho en los últimos meses indican que la seguridad no está garantizada. Ni la seguridad de las casas, ni la seguridad de las personas. Y no vamos a esperar a que avance más el otoño, que comience el invierno, que llegarán más lluvias y entonces todos nos echaremos las manos a la cabeza. No queremos que llegue esa situación, queremos abordarla con anterioridad y lo que le pedimos al Partido Popular es que tiene necesariamente que hacer frente a su responsabilidad, que es poner en marcha las medidas necesarias desde la Confederación Hidrográfica, con la colaboración de todas las demás instituciones, pero les corresponde a ellos liderar las soluciones a este problema detectado aquí en la Turbera. Realmente nosotros, además sabe también todo el mundo, que en los presupuestos consignamos una partida presupuestaria para poder ejecutar. Realmente no es competencia del Ayuntamiento de Torra Vega, si nos lo indican todos los informes técnicos, todos los informes jurídicos del Ayuntamiento. Y luego, por lo tanto, es la Confederación Hidrográfica, así lo pone de manifiesto nuestros técnicos, pero también el propio Gobierno de Cantabria, la Consejería de Medio Ambiente, por lo cual queremos exigir que la Confederación se ponga ya manos a la obra y que colabore con este Ayuntamiento en poner solución a este tema, que nos preocupa, porque además, como decía Miguel Ángel Palacio, estamos hablando de la seguridad de casas, pero estamos hablando de seguridad de personas. Y eso, lógicamente, creemos que es importantísimo y que no puede ninguna institución, ni la Confederación, ni el Gobierno de Cantabria, quedarse de brazos cruzados ante una situación como esta.